¡Hola! Hoy vamos a ver cómo cambiar el cable de acelerador. El cable va del pedal al cuerpo de aceleración. En el lado del motor sale el cable ahí al fondo. Pasa por aquí. Está enganchado a las bobinas de encendido. Está enganchado aquí en el múltiple de admisión y llega a la polea de aceleración. Cuando aceleramos, tiramos de la polea así, lo que abre la mariposa. Primero vamos a desenganchar el cable de aquí. Levantamos la polea así y sacamos el cable. Luego lo desenganchamos de aquí. Así. Está enganchado aquí. Luego lo sacamos de aquí. Luego lo quitamos del soporte de bobinas. El cable ya está suelto por el lado del motor. Ahora vemos que el pedal está suelto y queda desengancharlo de aquí. Hay que extraer la pieza de plástico blanco hacia aquí. Luego hay que empujar esta pieza de plástico negro hacia el motor. Luego ponemos el cable nuevo, empezando por dentro, por el pedal. Lo enganchamos donde las bobinas han encendido. Lo enganchamos aquí. Aquí. Y luego lo volvemos a enganchar aquí. Levantamos la polea y la pasamos por el lado. Y listo. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, dadme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.